lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de abril primer libro de crónicas capítulo 17 pacto de dios con david aconteció que morando david en su casa dijo david el profeta natán y aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de jehová debajo de cortinas y natán dijo a david haz todo lo que está en tu corazón porque dios está contigo en aquella misma noche vino palabra de dios a natán diciendo ve y día david mi siervo así ha dicho jehová tú no me edificarás casa en que habite porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de israel hasta hoy antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo por dondequiera que anduve con todo israel hablé una palabra a algunos de los jueces de israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles porque no me edificáis una casa de cedro por tanto ahora dirás a mi siervo david así ha dicho jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo israel y lo he plantado para que habita en él y no sea más removido ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo israel más humillaré a todos tus enemigos te hago saber además que jehová te edificará casa y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmar en su reino él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así habló natal a david y entró el rey david y estuvo delante de jehová y dijo jehová dios quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar y aún esto dios te ha parecido poco pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente o jehová dios qué más puede añadir david pidiendo de ti para glorificar a tu siervo más tú conoces a tu siervo o jehová por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para ser notorias todas tus grandezas jehová no hay semejante a ti ni hay dios sino tú según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo israel cuyo dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de egipto tú has constituido a tu pueblo israel por pueblo tuyo para siempre y tú jehová has venido a ser su dios ahora pues jehová la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa se afirme para siempre y haz como has dicho permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre a fin de que se diga jehová de los ejércitos dios de israel es dios para israel y sea la casa de tu siervo david firme delante de ti porque tú dios mío revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti ahora pues jehová tú eres el dios que has hablado de tu siervo este bien y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú jehová la has bendecido y será bendita para siempre primer libro de crónicas capítulo 18 david extiende sus dominios después de estas cosas aconteció que david derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a gad y a sus villas de mano de los filisteos también derrotó a moab y los moabitas fueron siervos de david trayéndole presentes asimismo derrotó david a adad ese rey de soba en amad yendo este a asegurar su dominio junto al río eufrates y le tomó david mil carros siete mil de a caballo y veinte mil hombres de a pie y desjarretó david los caballos de todos los carros excepto los de cien carros que dejó y viniendo los sirios de damasco en ayuda de adad ese rey de soba david dirió de ellos veintidós mil hombres y puso david guarnición en siria de damasco y los sirios fueron hechos siervos de david trayéndole presentes porque jehová daba la victoria david dondequiera que iba tomó también david los escudos de oro que llevaban los siervos de adad eser y los trajo a jerusalén asimismo de tibad y de cun ciudades de adad eser tomó david muchísimo bronce con el que salomón hizo el mar de bronce las columnas y utensilios de bronce y oyendo toy rey de amad que david había deshecho todo el ejército de adad eser rey de soba envió a adoram su hijo al rey david para saludarle y bendecirle por haber peleado con adad eser y haber vencido porque toy tenía guerra contra adad eser le envió también toda clase de utensilio de oro de plata y de bronce los cuales el rey david dedicó a jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de edom de moab de los hijos de amón de los filisteos y de amaleg además de esto abisai hijo de sarbia destrozó en el valle de la sal a 18.000 edomitas y puso guarnición en edom y todos los edomitas fueron siervos de david porque jehová daba el triunfo a david dondequiera que iba reinó david sobre todo israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo hijo ab hijo de sarbia era general del ejército y josafat hijo de a ilud canciller sadoc hijo de aitof y abimelec hijo de abiatar eran sacerdotes y zapsa secretario y benahía hijo de joiada estaba sobre los ereteos y peleteos y los hijos de david eran los príncipes cerca del rey primer libro de crónicas capítulo 19 derrotas de amonitas y sirios después de estas cosas aconteció que murió naas rey de los hijos de amón y reinó en su lugar su hijo y dijo david manifestaré misericordia con anún hijo de naas porque también su padre me mostró misericordia así david envió embajadores que le consolasen de la muerte de su padre pero cuando llegaron los siervos de david a la tierra de los hijos de amón anún para consolarle los príncipes de los hijos de amón dijeron anún a tu parecer honra david a tu padre que te ha enviado consoladores no vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra entonces anún tomó los siervos de david y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hacia las nalgas y los despachó se fueron luego y cuando llegó a david de la noticia sobre aquellos varones él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados el rey mandó que les dijeran estaos en jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis y viendo los hijos de amón que se habían hecho odiosos a david anún y los hijos de amón enviaron mil talento de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de mesopotamia de siria de maaca y de soba y tomaron a sueldo 32 mil carros y al rey de maaca y a su ejército los cuales vinieron y acamparon delante de medeva y se juntaron también los hijos de amón de sus ciudades y vinieron a la guerra oyéndolo david envió a joab con todo el ejército de los hombres valientes y los hijos de amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo y viendo joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia escogió de los más aventajados que había en israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios puso luego el resto de la gente en mano de abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas y dijo si los sirios fueran más fuertes que yo tú me ayudarás y si los amonitas fueran más fuertes que tú yo te ayudaré esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro dios y haga jehová lo que bien le parezca entonces se acercó joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios más ellos huyeron delante de él y los hijos de amón viendo que los sirios habían huido huyeron también ellos delante de abisai su hermano y entraron en la ciudad entonces joab volvió a jerusalén viendo los sirios que habían caído delante de israel enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del éfrates cuyo capitán era sofak general del ejército de adad eser luego que fue dado aviso a david reunió a todo israel y cruzando el jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos y cuando david hubo ordenado su tropa contra ellos pelearon contra él los sirios más el pueblo sirio huyó delante de israel y mató david de los sirios a siete mil hombres de los carros y cuarenta mil hombres de a pie asimismo mató a sofak general del ejército y viendo los siervos de adad eser que habían caído delante de israel concertaron paz con david y fueron sus siervos y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de amón a los sirios más el pueblo sirio nunca más que la gente que había caído delante de a los sirios más el pueblo sirio nunca más que la gente que había caído delante de